Bueno, se siente obviamente mucha emoción, también como el honor de ocupar ese cargo y una enorme responsabilidad, porque ahora, hoy tenemos un día festivo de celebración, pero como decimos con Mauricio, mañana empieza la tarea, la responsabilidad, el dar cuentas de lo que uno tiene que hacer y bueno, ya termina la celebración, así que también se siente la responsabilidad y el peso de la responsabilidad. Bueno, hoy ya empezamos a trabajar de acto y acto. Mañana empezamos a construir juntos el presidente y los gobernadores del país federal que necesita la Argentina. Tiene reuniones con los candidatos a presidente de la última elección. Queremos ver si podemos llevar a la práctica las coincidencias que hubo en varios temas durante la campaña y generar de esta manera políticas de Estado que le resuelven los problemas a la gente. Somos inquilinos por unos años de la Casa Rosada y lo tomamos con esa responsabilidad. Nuestros jefes, que son los argentinos, nos han dado esa tarea y vamos a realmente trabajar mucho para no defraudar esa expectativa y sabemos que salga. Gracias. 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 Gracias.